Tantas horas sin dormir, creo que no voy a morir Venir a morar a salir, ya quiero vivir Tantas cosas quiero ser, que no alcanza de correr Todo lo que en mi cabeza llego a tener Cuando llego a tu lado me siento ya descansar Mas mi amor perdóname, pues se empezó a pensar En todo lo que hay que hacer, ya se me fue de otra vez Salgo de tu casa y empiezo a correr Mas cuando ya estoy haciendo las cosas que quiero hacer Me detengo un momento y me pongo a pensar Ya que tú estás junto a mí Que no se va a repetir Que la vida se me va Con los besos que quiero Ya se me va Tantas horas sin dormir 24 horas al día quiero vivir 24 horas al día quiero vivir 24uras al día quiero vivir 24 horas al día quiero vivir